Hoy en juicio Producciones López La gente que nos acompaña Ahí está el saludo Vamos y caballeros, vamos a iniciar con los temas del estreno Vamos a iniciar con los temas que tenemos ya preparados para estar aquí en Camina Segunda grabación de la noche, aquí en Cielo Luis Han pasado 20 años Y no te puedo olvidar Tu recuerdo aún lo llevo Cada día Producciones López Han pasado 20 años Y no te puedo olvidar Tu recuerdo aún lo llevo Cada día más y más Disco López Échale a mi niño O de suena esplendita Y es de la cumbia De Daniel Garelli Sola la guitarra y te dice Sonidos para mis carrales Primo Doco Apóyanos a Manta Esta noche tuve jugar Robert y Somar Paola Tengo 20 años Y no te puedo olvidar Tu recuerdo Llevo Cada día Tus caricias yo no olvido Siempre con quién Mieres con alguien más Ese amor y aquellos besos La gente te desampite Pero cada día más Pero cada que te veo Producciones López Repor tu amor Corazón aún llora Llora, llora de dolor Llama un besito Dice Llora, llora, llora corazón Échale a mi niño Llora, llora por su amor Llora, llora, llora Hola voz del diablo Llora, llora, llora de dolor Chabacos a la calle Llora, llora, llora corazón El famosísimo Llora, llora por su amor Llora, llora, llora Llora, 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 llora Llora, 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 llora Llora, 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 llora Ha pasado veinte años y no te duelo Tu recuerdo aún lo llevo Más y más Ya yo no olvido, aunque estés con alguien más Ese amor y aquellos besos, aún se borrarán jamás La hora que te veo, mi alma sufre por tu amor Y mi corazón aún llora de dolor Llora, llora corazón Llora, 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 llora corazón El Nacho es un chico Llora, llora corazón Llora, llora, llora por su amor Llora, llora, llora corazón Llora, llora, llora DJ King, la voz Hace el chaludo Échale, tamborcito ¡Tambores! Échale, échale ¡Cumbia bonita, mi niño! Dice, dice, así Futuro de la cumbia La banda norteña La banda norteña, dice Ese carretita El mundo no soy La banda adicta, Ferraz Música Dice, dance ¡Orale carretitas! ¡Ya te la sabes carretita! Música Han pasado veinte años y mis ganas pintan más Mis heridas son tan hondas que nos salan Y aunque pase mucho tiempo, hasta que años tengan más A ver si se gradúa, si pasó Llora, llora, llora corazón, por su amor Llora, llora, llora corazón, y dolor Llora, llora, llora corazón, y llora por su amor Este nombre me recuerda varias cosas Llora, llora, llora corazón, y llora, llora por su amor Echa el brillo y se va Llora, llora corazón, y llora, llora de dolor Agoniza ya se va Agoniza ya se va Llora, 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 llora Agoniza ya se va Llora, llora, llora Se va Los niggies de la comida De un sonido que nació grande Jaime Pérez Aunque lo bueno se tarde, espero No tengo prisa, pero es que quiero yo Estar contigo, visto al mar donde no hayan testigos Hay son temas sabrositos, temas de sereno Hay son temas sabrositos, temas de sereno